Románticas, sentimentales, pero con alegría Van derrochando encanto y hermosura Irma, Fanny, las solteritas codiciadas Ellas son las hermanas Soria ¡Eso! 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 Y los emperadores del amor Con alegría canto esta canción A mi tierra, Cotabamba Lugarecito del cielo querido Es la tierra de los chalcas Cultura de Afurima Cotabamba, pueblo milenario En las faldas de Yanamachi Cerro hermoso de bellos paisajes Rico en gruminas, Pambas Donde trabajan mis hermanos Dejando recuerdos con estas canciones Señor Américo Guamán El alcalde de Cotabamba Vamos, Fanny García Y toda la gente bonita Arriba, más arriba, Cotabamba Y con las canciones de las hermanas Soria del Perú ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Luis Calderón Jara! ¡Portando Bomba! Cuando llego a mi hermosa tierra Como recuerdo a mi hermosa tierra Como recuerdo a mi infancia Y hago a la fiesta costumbrista Cuando arrues en los peligrosos O el pachaca caudaloso Por más lejos que me vaya Por más lejos que me encuentre Nunca, nunca te olvidaré Cotabamba es mi vida ¡Eso! Por más lejos que me vaya Por más lejos que me encuentre Nunca, nunca te olvidaré Cotabamba es mi vida ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Por aquí! ¡A tu arriba! ¡Vamos ahí! ¡Se pica el viento! Unita más, otrita más Unita más, otrita más ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos Hugo Yucra! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Con las hermanas La Soria del Perú!